¡Más corajero! ¡Ay, después saluda! ¡Vamos, haciéndonos plazos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Otra, otra! ¡Eso es! ¡La gente está loca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Eso es! ¡Otra, otra! ¡Vamos aquí! ¡Está pesado hoy, está pesado el día de hoy! ¡Vamos, suéltalo, suéltalo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡No! ¡Un poquito más!